Hola Jalento, en este video quiero hablar sobre Xiao Du Kuo porque me llamó mucho la atención, me gusta mucho cómo escribe, por los libros que he leído de ella, ahorita les digo cuáles, pero me gusta mucho que cuando estuve buscando en su biografía, esperas que solo ver proyectos o que solo escriba y ella no, también es directora de cine, entonces no se me llama mucho la atención los nombres que le pone a sus películas, es muy raro. Ella es una novelista y directora de origen chino y utiliza el cine y la literatura para explorar temas como la aislación social, la memoria, los viajes personales, las tragedias diarias y su propia versión de la historia de China, eso es lo que Wikipedia dice y es muy interesante. Me gustan mucho los títulos que le pone a sus obras, son muy raros como You Fall in Her Eyes o Twenty Fragments of a Revenue's Youth o Who's My Mother's Boyfriend y de las películas que ha hecho, una de ellas se llama, no sé, How Is Your Fish Today, The Concrete Revolution, Far and Near, también es guionistas, no sé, también viendo en su homepage vi que además de escribir novelas, hace poesía y la puedes descargar gratis en su página, lo cual es muy padre y los libros que he leído de ella son muy 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 buenos y digo que sus libros son muy buenos por, no sé, la narrativa tiene algo muy 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 especial que refleja mucho de lo que ella es y de lo que China es, de hecho uno, un libro, el último que sacó se llama I Am China, me gustaría mucho leerlo y se las recomiendo porque creo que es muy sincera y en esa, entre tanta honestidad y personalidad tan rara que tiene, logra sacar varias cosas bonitas o sea, eso es muy, como, sus libros no son solo relatos como sin X sino que realmente intenta dar una historia y de alguna manera te envuelve para que tú te identifiques con el personaje de cualquier manera en los libros que leí de ella son El Consist English Dictionary for Lovers el cual es muy bueno porque aparte de meter historia, de meter como en papel la cultura de China y la británica mete otros problemas de relaciones entonces si no te identificas con ninguna de las dos culturas puedes identificarte con los problemas típicos que una pareja tiene y además los que una pareja que tienen diferencias de edades y diferencias de culturas y de pensamiento tiene entonces está muy interesante y el otro que leí de ella es 20 Fragments of a Ravenous Youth y la personaje es muy cómica sin querer serlo, lo cual es más chistoso y ya, no sé te lo recomiendo, ya sé que leíste uno de ellos pero lee otro y sé que te va a gustar más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!